A nosotros no fue ni uno ser realidad, tú me dijiste Fue una mentira de amor que floreció de otro amor que tú perdiste Mis ojos vieron en ti, los tuyos vieron en mí, lo que no existe Amor que engaña y se va, amor que es cruel falsedad, tú me dijiste Mentira, cuando dijiste yo te quiero Mentira, cuando pulaste nuestro amor A nosotros no fue ni uno ser realidad, tú me dijiste Fue una mentira de amor que floreció de otro amor que tú perdiste ¡Gracias! A nosotros no fue ni uno ser realidad, tú me dijiste Fue una mentira de amor que floreció de otro amor que tú perdiste